Hemos estado haciendo una serie de fiscalizaciones, vamos a estar trabajando todo este feriado de Quieles preocupado de los distintos aspectos que se ven en las fiestas patria. También ahora estábamos visitando la pastelería de la señora Inés Órdenes, aquí en Coquimbo, una pastelería con mucha tradición. Nos interesa que los productos que se consuman en esta época sean de calidad, cumplan con todas las normas sanitarias, tal como cumple esta pastelería. Por lo tanto, nuestra recomendación siempre es acercarse a locales establecidos, porque han sido fiscalizados y está asegurada la cadena de producción y no queremos lamentar distintos problemas, enfermedades. Hemos hecho fiscalización a siete fábricas de empanadas, más esta. En general, hemos revisado muchos locales, más de 29 locales. Hemos logrado decomisar más de 240 kilos de carnes y, en total, más de 4.000 kilos de otros productos. Nuestros equipos están trabajando para que cada uno de los coquimbanos, los coquimbanos de nuestra amada región puedan tener unas fiestas alegres, unas fiestas en familia, unas fiestas saludables, para que no tengan ningún problema de intoxicación. Así que la gran recomendación para todos, para todas, es que puedan consumir productos en establecimientos con autorización sanitaria, como este, que tenga la autorización sanitaria de la Seremia de Salud, que se fijen en las condiciones de los productos. La empanada tiene que tener la masa bien cocida, no tiene que tener mal sabor cuando ustedes la prueben. Siempre la hacen, siempre he estado dispuesto, o sea, tengo que estar dispuesto a hacerla y cumplir con todas las leyes también. Es lo posible, porque hay cosas que a uno se le escapan a veces. O la persona que está manipulando, por si en el fondo a veces, no siempre puede hacer algún detalle, pero no siempre tratamos de hacer lo mejor posible. Nosotros a veces, o sea, en la semana de, ¿cuánto se llama? De fiestas patrias, hacemos alrededor de 15.000 empanadas.